Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente, además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y lotería de Colombia. Lotería del Huila Ciencias del Huila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!